Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Y Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Los Reyes de España inician polémica visita a la Cuba castrista. Preso político cubano denuncia vejaciones y hostigamiento mientras cumple prisión. El mundo reacciona a la renuncia de Evo Morales tras informes de fraude en las elecciones. Tras rechazarse socialistas e izquierda radical, tratan ahora de formar juntos un nuevo gobierno español. Y en los deportes el cubano Jordan Álvarez elegido novato del año en la liga americana. Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí. Los Reyes de España llegaron la noche del lunes en visita oficial a Cuba, la primera con rango de estado de un monarca español a la isla. Su visita ha generado controversia y la decisión de no reunirse con la oposición, según el programa oficial, ha sido cuestionada por organizaciones a favor de las libertades civiles, activistas y personalidades. El senador estadounidense Marco Rubio en una carta pública instó a los Reyes de España a sostener un diálogo privado con la oposición y mencionar ante el régimen cubano el caso de un grupo de opositores arbitrariamente detenidos. Además le pidió al rey Felipe VI y a la reina Leticia que en Cuba abogen por los principios democráticos, incluyendo la defensa de los derechos humanos y la libre expresión. El titular del diario español ABC subrayó que los Reyes empiezan en Cuba, la visita más incómoda de la democracia. En el aeropuerto fueron recibidos por el ministro cubano de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez en una insípida ceremonia donde no hubo bienvenida con honores ni interpretación de los himnos nacionales. Los Reyes comenzaron hoy la visita con una ofrenda ante el memorial de José Martí en la denominada Plaza de la Revolución y desde allí se trasladaron al Consejo de Estado, donde fueron recibidos por el sucesor designado Miguel Díaz Canel. Para mañana miércoles, los monarcas participarán en los actos con motivo del 500 aniversario de la Fundación de La Habana. Coincidiendo con esta programación, las organizaciones aglutinadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana anunciaron para mañana miércoles 13 de noviembre una protesta frente al Consulado de España en Miami con el fin de expresar el rechazo del exilio por la visita de los Reyes Españoles a La Habana. Durante el fin de semana, otros cubanos liderados por la organización Somos Más se manifestaron frente al citado consulado para reclamar que los Reyes tomaran en cuenta la oposición en la isla. La Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, envió también una carta a Felipe y Leticia para que intercedan en favor de la liberación del líder nacional de la organización opositora José Daniel Ferrer detenido hace más de 40 días junto a otros tres activistas. Por su parte, la prensa castrista parece haber relegado la visita de los Reyes a un segundo plano de importancia al reservar su titular del martes a la visita del canciller de Laos. El oficialista periódico Granma en portada resaltó recibió Díaz Canel al canciller laociano con foto incluida a más de media página mientras los Reyes de España tenían solo un menor encabezado lateral. Horas después, el órgano oficial del Partido Comunista cambió la imagen de su portada y corrigió el desdén oficialista. Yo Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Marate Cash, rindió homenaje este lunes día de los veteranos a los cubanos y estadounidenses caídos en el año 1898 en la guerra contra España. Esto fue en un acto celebrado en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba. En su viaje al oriente de la isla, la funcionaria estadounidense se reunió con opositores y otros miembros de la sociedad civil independiente cubana. Citamos, en nuestra ruta a Santiago de Cuba, nos reunimos con activistas, líderes religiosos y muchas personas que están luchando por la libertad para Cuba y conocimos sobre sus desafíos y sacrificios, dijo Marate Cash. Las autoridades del penal provincial de Guantánamo negaron la visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, o la vista mensual la negaron. Tomás Cardoso tiene el reportaje. El viernes, autoridades del penal provincial de Guantánamo negaron la visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, denuncia a su hijo Roberto José Quiñones Castro. Sin ninguna respuesta le han denegado la visita mensual que debía tener. Fue el viernes pasado. Mi mamá llamaron a la casa y le dijeron que no iba a tener visita, así de la noche a la mañana, sin ninguna razón. Ellos no dan explicación. Según el hijo del letrado, este ha logrado sacar otros documentos desde la prisión donde relata las violaciones a los derechos humanos a las que están expuestos él y los demás presos en el Cominado Sur. Nos hemos dado cuenta y mi papá me pide que publiquemos ese documento porque publicándolo o no, igual sigue la represión contra él y el mundo tiene que conocer lo que está sucediendo realmente a él en la prisión de Guantánamo. Hay un mayor en la prisión que se llama Marcelino Bueno, que la tiene básicamente enseñada con él. Lo llaman en cualquier momento para revisarlo, para humillarlo. El 4 de octubre, Quiñones Sácer enfrentó un consejo disciplinario dentro del penal por haber enviado documentos al portal Cubanet. Lo llevaron al consejo disciplinario de la prisión de Guantánamo en el que le prohibieron hacer llamadas. Han tomado ahora la medida de humillación de desnudarlo antes de que tenga la visita y registrarle, quitarle cualquier carta, cualquier papel que tenga. Le quitaron una carta que era sencillamente a una amistad para agradecerle por una comida que le envió. El lunes, Roberto Jesús Quiñones Sácer cumplió los primeros dos meses de una condena de un año de privación de libertad impuesta por el Tribunal Municipal de Guantánamo a inicios de agosto bajo los cargos de desobediencia y resistencia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín. El concierto de la cantante cubana Jaila Monpie, previsto para el 14 de noviembre en un club de Miami, fue suspendido debido a presiones por parte del exilio cubano y luego de que este lunes fuera declarada persona no grata por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Amado Gil amplía. Cancelado, así apareció en la página de Facebook del Club Nocturno Estudio 60 en referencia al concierto de Jaila María Monpie, programado para el próximo jueves. La cancelación llega apenas 24 horas después que el alcalde de Miami, Francis Suárez, declarara simbólicamente a Jaila persona no grata en la ciudad. Estoy muy agradecido que los dueños de Estudio 60 me escucharon ayer en mis declaraciones de Jaila como persona no grata y decidieron cancelar el concierto. Yo creo que hicieron lo correcto, lo moral, el hecho de que este concierto hubiera simplemente dividido nuestra ciudad y hubiera sido tremendo insulto a los exiliados y las personas que han sufrido tanto bajo el yugo de comunismo y de los hermanos Castro en cual ella ha elogiado y ha cantado y ha dicho que lo ama. La cantante en múltiples ocasiones ha manifestado su amor por Fidel Castro y la dictadura. También le hizo una canción a los comités de defensa de la revolución. A la cantante cubana Jaila María Monpie ya le fue cancelado un concierto que pretendía dar en un centro nocturno del estado de Nevada debido a las presiones ejercidas por exiliados cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las nueve. Especialmente a los residentes de Trinidad, Cienfuegos y Villa Clara. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos. El cañonazo de las nueve. El paquete más variado con noticias, entretenimiento, deportes y humor. Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martí. El cañonazo de las nueve. La Casa Blanca en un comunicado resaltó que la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, es un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental. Tras casi tres semanas de protestas populares, el líder cocalero se vio forzado a dimitir y esta mañana llegaba a México. Otorgado por el presidente mexicano López Obrador, en ese país gozará Morales de un asilo político sui generis, ya que no es perseguido político ni tiene orden de búsqueda en Bolivia. Luis Guardia tiene los detalles. Estamos renunciando, estoy renunciando. Evo Morales renunciaba a la presidencia de Bolivia y acusaba de haberse producido un golpe de Estado en su contra. Aquí no se ha producido ningún golpe de Estado, sino por el contrario, una legítima y masiva movilización ciudadana, una auténtica primavera boliviana democrática. Tras unos comicios fraudulentos, según acusó la oposición, el pueblo boliviano retoma las calles y obliga al mandatario a dimitir. La resistencia civil del pueblo boliviano, un movimiento totalmente civil y pacífico, que empieza con los cabildos abiertos y que en esos cabildos antes de la elección señala el fraude que iba a haber y después de la elección pide el retiro, la salida, la renuncia del dictador y que no sea chica porque llega a 20 días de paro nacional. Casi tres semanas de protestas sociales forzaron la salida del líder copalero. En Santa Cruz celebraban la salida de Morales tras 13 años en el poder. Creo que nosotros, en conjunto, los bolivianos y los pueblos indígenas, hemos logrado que este gobierno renuncie, que este gobierno se vaya porque la verdad es que ha hecho mucho daño a Bolivia. En las redes sociales, jóvenes bolivianos manifestaban su alegría. Nosotros en este momento en Bolivia estamos defendiendo la libertad de toda Latinoamérica, darles un rayito de esperanza a los venezolanos, un rayito de esperanza a los nicaragüenses, un rayito de esperanza a los cubanos. Desde la izquierda se habló de un golpe de Estado. México lo calificó como un golpe militar. Yo diría en síntesis que nosotros lo vemos como un grave retroceso para la vida democrática de todo el continente. Los golpes militares nunca han traído nada positivo. Precisamente, Ebrard recibía esta mañana en suelo mexicano al mandatario. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Entendidos en el tema, lo tildan de cobarde, de no enfrentar a la justicia de su país. Él ha sido un títere del sistema castrochavista de Cuba y Venezuela y ha puesto a Bolivia en una situación que ahora vamos a ver qué es. Él ha querido vender una economía bollante, un proyecto económico que era triunfante. Y todo eso es mentira. Dejaba un país en una quiebra que se está por explotar y en una situación social y política desastrosa, convertía a Bolivia en un narcoestado. Desde la Casa Blanca, en un comunicado, se destacaba este lunes que la partida de Morales preserva la democracia y hallan el camino para que el pueblo boliviano escuche sus voces. Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia, enfatizó el texto. Luis Guardia Radio, Televisión Martín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los gobernantes de Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, que la salida del poder de su hasta ahora homólogo boliviano, Evo Morales, es una señal para ellos. Entre tanto, el régimen de Venezuela y sus aliados responsabilizan a Estados Unidos por la renuncia de Evo Morales. Alejandro Marcano Santelli amplía. En un comunicado, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Nicolás Maduro no tardó en reaccionar. Y este golpe de Estado, esta emboscada que se montó contra Evo Morales, se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta, pueblo! ¡Vamos al combate! ¿Quieren pelea? ¡Vamos a dar la pelea! El subsecretario de Estado, Michael Kosaka, aseguró en su cuenta de Twitter, como Trump señala, la renuncia de Evo Morales tras la revelación de un sistemático fraude electoral es un hito. Hacemos un llamado a la calma y a apoyar al pueblo boliviano y a sus instituciones constitucionales civiles mientras organizan elecciones libres e imparciales. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también celebró la noticia. Yo aquí hoy siendo un fresquito en Venezuela de libertad, siendo un fresquito de justicia. Los aliados de Evo Morales le reiteraron su apoyo. Por su parte, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, lo recibió hoy alegando que le concedía asilo político, un asilo político gratuito, porque hasta el momento no consta que Morales sea un perseguido político ni que tenga orden de búsqueda en su país. Lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. Mientras la huella trató la crisis de Bolivia, hoy se vivió una nueva jornada de disturbios en Bolivia y las autoridades han arrestado a varios venezolanos y los propios bolivianos acusan a Maduro y a Cuba de provocar la violencia. Esta gente está siendo armada por alguien, venezolanos, cubanos. Les pedimos, por favor, mamá de Bolivia, intervengan los países, salven a Bolivia, Bolivia no va a aguantar más, vamos a depender y tal vez vamos a perder la vida de muchas personas. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. Tras haberlo negado anteriormente, el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, firmó ahora un acuerdo con la izquierda radical española encabezada por Pablo Iglesias, esto en su afán de mantener el poder a toda costa. No obstante, la formación de gobierno se complica aún más tras las elecciones celebradas el pasado domingo. Las cuentas no salen, para ningún bloque. La suma progresista entre PSOE, Unidas Podemos y Más País alcanza 158 escaños, ni siquiera con la ayuda de los diputados del Partido Regionalista de Cantabria ni con las nuevas incorporaciones del independentismo gallego del Venegá o de la España vaciada con Teruel Existe, llegarían a la mayoría. Por la derecha, el bloque conservador tampoco suma, aunque tiene tres diputados más con respecto a Abril, no es suficiente ni con Coalición Canaria ni Navarra Suma. Lo más llamativo, los 52 diputados de Vox, una representación que al tercer partido más votado le permitirá estar en la mesa del Congreso y recurrir las leyes aprobadas en la Cámara y los parlamentos autonómicos ante el Tribunal Constitucional. No solo eso, porque Vox podrá dificultar la pretensión de los dos grandes partidos de renovar el Consejo General del Poder Judicial y el propio Constitucional. Porque juntos, PSOE y PP nos suman los tres quintos de la Cámara que la ley exige para que se acometan esas renovaciones. En cuanto al Senado, clave para los presupuestos y la eventual aplicación del 155, el PSOE ha ganado, pero ha perdido la mayoría absoluta de abril, por lo que a partir de ahora necesitará del apoyo de otros grupos. Los manifestantes pro-democracia en Hong Kong y la policía se enfrentaron el martes en el barrio financiero y en diferentes campos universitarios un día después de una jornada de las jornadas más violentas en cinco meses de protestas. Nuevos enfrentamientos entre manifestantes pro-democracia y la policía en Hong Kong. En el distrito comercial, miles de empleados de oficina organizaron concentraciones espontáneas a la hora del almuerzo. Al grito de luchen por la libertad, apoyen a Hong Kong. Cientos de manifestantes radicales vestidos de negro y con máscaras bloquearon la circulación con un autobús en una de las grandes arterias de este barrio. Y la policía antidisturbios respondió disparando gases lacrimógenos. Es un poco triste. Quiero decir, esto comenzó como una protesta pacífica en la que la gente solo quiere que se escuche su voz. Estamos en las calles y queremos que el gobierno reflexione y nos escuche. Los campos universitarios se convirtieron por primera vez en el escenario de enfrentamientos. En la Universidad China de Hong Kong, la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma a los cientos de manifestantes que habían levantado barricadas. La actuación de la policía me enfurece y también me asusta, pero aún así estoy dispuesto a salir a la calle para luchar por nuestra libertad. Los choques se dieron un día después de una de las jornadas más violentas en cinco meses de protestas. El lunes, un manifestante de 21 años resultó herido por el disparo de un policía y un hombre fue prendido fuego. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos. Con el estado del tiempo y los deportes aquí en el Noticiero Televisión Martí. Ya volvemos. Soy tu amigo Pepeforte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo donde siempre comentaremos todo, todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí. Los fanáticos del deporte, del entretenimiento y particularmente de Disney podrían quedar hipnotizados con dos subastas separadas que esperan recaudar millones de dólares. Entre los artículos más cotizados se encuentran uniformes de peloteros, muñecos electrónicos también. Roxana Romero tiene las imágenes y la información. ¿Se imaginan pagar 400 mil dólares por un uniforme? Este que le pertenecía al legendario pelotero Babe Ruth cuando formaba parte de los Brooklyn Dodgers podría alcanzar esa gran cifra. El jersey de Hank Aaron también puede establecer un récord. La camiseta que vistió de los bravos de Atlanta podría recaudar entre 70 mil y 90 mil dólares. La vasta colección de Dr. Goodman Basil Espy incluye más de 400 artículos del mundo del deporte y del entretenimiento. Y se subastará en Los Ángeles el día 14 de noviembre. Incluye también la capa del boxeador Mohamed Ali que se espera llegue a costar entre 10 mil y 20 mil dólares. Varias camisetas que vistió Michael Jordan durante su exitosa carrera en la tarima de baloncesto podrían sumar más de 27 mil dólares. Fotos de Marilyn Monroe sola y junto a Joe DiMaggio también forman parte de esta gran venta. El jersey de pelotero podría recaudar hasta 6 mil dólares. Pero se espera que la colección de su ex esposa recaude mucho más. Además de fotos, la chaqueta del ejército de Estados Unidos que se le entregó en 1954 en Corea del Sur podría costar 20 mil dólares. Su carnet de identidad que lleva su nombre de nacimiento Norma Jean podría valer hasta 80 mil dólares. Mientras tanto, otra galería en California despliega una impresionante colección de más de 1,500 artículos de Disney. Los mismos narran la historia de los famosos parques de atracción desde su inicio en los años 50 e incluyen carteles publicitarios, la icónica gorra de orejas gigantescas de Mickey Mouse y una estatua de bronce del famoso ratón. Pero son los juguetes electrónicos que se esperan recauden la mayor cifra. 20 mil dólares por la muñeca de la atracción It's a Small World y 80 mil por los famosos pájaros Tiki. La subasta de dos días comienza el próximo día 7 de diciembre. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Amigos, así termina esta edición estelar del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en Radio Televisión Martí. Pueden enviar fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisiónmartí.com. Muchas gracias y será hasta la próxima que es mañana. Noticiero Televisión Martí.